Yo quiero Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre Al compase mi marinera, que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Al compase mi marinera, que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Yo soy Perú, sangre inca y española Yo soy Perú y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre y al bailar se sienta libre Al compase mi marinera, que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Al compase mi marinera, que es la danza de las Américas Los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo Yo soy Perú, sangre inca y española Yo soy Perú y mi estirpe es creadora Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa Yo en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa De la caridad al bienestar ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Gracias.